Fue una locura, el primer equipo que salió campeón de las Libertadores. Un objetivo que sabíamos que era muy, muy, muy difícil, pero creíamos en ese imposible, entre comillas. Es el sueño, yo creo, de cualquier jugador. No te voy a decir que cuando vine a Sabrenzo mi objetivo era ganar la Copa Libertadores, sino que es como un imposible de todo jugador. Después, bueno, se fue dando que el equipo creció, creció, creció y logramos cosas que creo que ninguno se imaginaba. Yo lo veía muy lejano, veía que teníamos que hacer las cosas a la perfección para lograrlo y bueno, eso tan lejano, por fin, el año pasado se nos dio. Es algo que no entra en la cabeza. No sé, todavía no encontré las palabras para describirlo. Era mucha la adrenalina, mucho el desgaste que habíamos hecho en toda la semana y la realidad que nos costó asimilarlo. Cuando llegamos al hotel después del partido y como que fue la primera vez que nos pudimos relajar un poco a nivel cuidados y a nivel COVID y cenamos todos juntos, con técnicos, dirigentes, jugadores. Me acuerdo que estábamos todos cantando con las luces apagadas y en un momento me senté y dije, no puedo creer, somos campeones de América. Como siempre digo, desde que llegué acá, teniendo un sueño, siempre cosas nuevas, siempre alegría. Así que nada, ahí fue el momento que me di cuenta. Y no te puedo explicar la cantidad de canciones de San Lorenzo que cantábamos. Lo teníamos a Damián que era ahí, que iniciaba todo. Y obviamente en un plantel profesional hay un montón que no son hechas de San Lorenzo, pero todos se sabían las canciones. Capaz que algunos estábamos medio perdidos, pero se cantaban todos. Y yo decía, esto es una locura, estamos saliendo campeón de la Libertadores de Futsal. Estamos todos controlando, cantando canciones de San Lorenzo, todos se saben las canciones. Y para mí ese es uno de los momentos en el que caigo de que mirá lo que logramos, es una locura. Logramos algo que va a quedar para el recuerdo para toda la vida. Para mí la empezamos a ganar cuando quedamos eliminados de la Libertadores de 2019 en el Paco. Creo que esa copa fue muy particular y todo lo que fue el entusiasmo más, el momento por mi recién asumir en ese momento como entrenador después del problema de Facu, fue raro. Nos tocó jugar una copa acá de local, nos tocó quedar eliminados en cuartos de final. Y hay una expectativa, una inclusión tan grande, que cuando quedamos eliminados en cuartos de final, el bajón y la tristeza y la frustración fue enorme. Pensamos más en el partido con Corinthians que nos tocaba en una semifinal hipotética, que en los cuartos que teníamos que enfrentar al Pantahualon. Más allá de que fue un partido peleado y parejo, me parece que nos tocó perder justamente. El otro equipo jugó mejor. Y nada, nos tocó pasar el trago amargo y volver a la carga, otra vez hacer todo el esfuerzo para volver a jugar una copa. Nos volvimos al hotel, era tarde, cenamos. Y después de la cena nos quedamos como dos horas, nos acompañamos, nos hicimos fuertes como grupo. Había algunos que no tenían ni ganas de hablar y se quedaron escuchando, que estaban los ojos llorosos. Y creo que esas derrotas son las que ayudan a prepararse para otro desafío tan importante. Y a mí una de las primeras imágenes que se me vino cuando ganamos la Libertadores en el 2021 fue esa. O sea, desde 2019 la mirábamos y decíamos, bueno, la vamos a tener que traer para acá. Y cuando fuimos a afrontar la otra copa nos preocupamos por ir partido a partido. Y había una competencia interna muy grande. Eso se debía a que todos estaban metidos, hasta los chicos que sabían que no viajaban. Nos tocó tener bajas, nos tocó tener jugadores lesionados, nos tocó tener un jugador con COVID. Y así todos fuimos nosotros entendiendo en el transcurso del torneo que las cosas iban a ser así. Que cada jugador iba a tener una función y que sea la función que sea la teníamos que cumplir. Y que si había un jugador que estaba mejor iba a jugar, obviamente. Después era obvio que se iba a necesitar de todos y que creo que la copa es un torneo en conjunto. Creo que la ganamos los que fuimos, los chicos que se quedaron acá, el cuerpo técnico. Y no se ganó ahí, sino en los meses anteriores. El esfuerzo de un montón de gente que no podía estar en ese momento. Todos los que estábamos ahí tratábamos de dar un plus por los que no podían físicamente poder ayudar. Pero sí habían ayudado mucho. La principal fortaleza y lo que hizo la diferencia con el resto de los equipos fue la parte mental. Obviamente que nosotros como equipo estábamos muy preparados a nivel táctico, a nivel técnico, a nivel físico. Pero era una copa muy mental porque se jugaba muy poco tiempo y había que hacer muchos esfuerzos para poder competir. El equipo que se jugaba todos los días porque veníamos de una pretemporada muy particular porque ya hacía frío en Argentina y ya estaban aumentando los casos. Y las balas nos picaban muy cerca y sin embargo nunca tuvimos que cortar la pretemporada. Y además porque en Uruguay el hotel en donde estábamos quedaba a casi una hora y pico de la cancha. Y en un torneo donde jugabas todos los días, tener que viajar entre diez vueltas, casi tres horas. Llegar a un lugar donde podías hacer una entrada en calor en un espacio de pasto sintético, que no es la superficie que jugamos nosotros. Y a veces volver tarde al hotel y tener que hacer los baños de frío, los baños regenerativos. Nosotros los hacíamos en la preta del hotel y ha sido un frío tremendo. Bueno, creo que había muchos desafíos que eran más de la parte mental y quizá de la parte táctica. El grupo tenía un poco de todo y tenía una cosa que era fundamental o para mí es clave en un equipo de fútbol, que era que cuando entrábamos acá a la cancha se acababa todo. Y para mí esa fue una de las claves de la obtención de la Copa. La gran final. Estadio 10 de julio de Florida. Estar jugando en la final de la Libertadores para mí era una locura. No esperaba algo importante para mí en lo personal, en convertir goles, sino en ganar ese partido. Porque era algo que lo habíamos peleado mucho, que habíamos entrenado mucho tiempo solamente para eso. Y anímicamente el equipo estaba muy bien. 100% focalizados en que el objetivo era levantarla a ella. Yo no pensé mucho. El primer gol lo único que me hice fue darme vuelta, agacharme y gritarlo así. No se me cruzaban muchas cosas por la cabeza, sino festejarlo como loco. Y alegría pura, porque creo que nunca me sentí tan feliz como en esos momentos. Creo que lo primero que te viene a la cabeza es eso. Mi familia, mi novia, mis amigos. Las personas que te acompañan, que te van a ver cuando jugás lejos, en invierno, un día de semana. Internamente yo sabía que algo iba a pasar. Entonces estaba tranquilo, lo asimilé de esa manera y bueno, después llegó lo que ya todos sabemos. No lo podía creer, la verdad que no lo podía creer. No se me venía dando el gol, no había podido convertir en toda la copa y hacer el gol en el tiempo suplementario. Hacerlo de esa forma porque para mí fue un muy lindo gol. Y es el gol soñado, porque todo jugador soña con agarrar así la pelota. Entonces, nada, muy contento, pero sabiendo que quedaba un montón de tiempo y que sufrimos demasiado hasta que llegó el final. La realidad es que es una jugada preparada, pero no, no. Jamás había hecho un gol así, es la realidad. Sí pasó que después de ese gol vinieron muchos goles parecidos. Y parece mentira, pero bueno, es un poco también la cabeza y la confianza que uno se tiene. Cambio todo a mi gol de por eso. Uno se acuerda de todo lo que pasó hasta llegar a ese momento, de las cosas que tuvo que sufrir, de las cosas malas que tuvo que pasar. De la buena también, obviamente, porque eso te motiva quizás a seguir adelante. Y bueno, el plus que dio haber hecho el gol también estaba muy contento por mí mismo, pero bueno, la alegría era grupal. Nada, es imposible, imposible explicarte la sensación de ver la pelota que la agarra, que era en el aire lleno, entra y nosotros ya sabíamos que no se nos escapaba. Disfruto los goles por lo que significan más allá de quién los hagan. Y en este caso, te puedo asegurar que el de Jera es el que más disfruté, el que más grité, el que más me acuerdo. Tengo la sensación de cuando entro al pilota. Yo creo que es amor por lo que se hace. Era demasiado las ganas y la pasión que tenía ese grupo por ganar. Y ahora que se acerca una nueva Copa Libertadores, nos vamos dando cuenta de que la tenemos que defender y de que somos los actuales campeones. Y yo creo que eso nos da un orgullo y una alegría inmensa. Claramente que nos tenemos que hacer cargo, es lo que hablamos siempre con los chicos y lo seguimos inculcando. Es normal que ese plus que van a tener los rivales cuando jueguen contra el campeón, nos tenemos que hacer cargo, tenemos que defenderla. Y bueno, ojalá que podamos conseguirlo de nuevo. Claramente es difícil, pero nada, hemos demostrado que no hay imposible para este grupo y para San Lorenzo en esta disciplina. Así que lo haremos de esa manera. Cuando ganamos la Libertadores en el 2014, me acuerdo que estaba con mi familia en la popular y dije, ya está, no le pido más nada al deporte, a San Lorenzo, ya está, ya está. Soy la persona más feliz del mundo. Bueno, obviamente se fueron renovando los objetivos y se me fueron renovando los sueños también. En el momento yo en el 2014 lo veía 99% imposible o imposible directamente ganar una Libertadores a nivel futsal. Pero bueno, fueron pasando los años y empecé a soñar y a pedir de nuevo. Y bueno, cuando ganamos la Libertadores en el final otra vez volví a decir, basta, no pido más nada. Y la realidad es que ahora me muero de ganas de poder volver a jugar una Libertadores con San Lorenzo y de volver a ganarla. Así que yo también fui ilusionado porque es el objetivo y el sueño que tengo ahora, de poder volver para Argentina, ponerme la caniceta de San Lorenzo de nuevo y defender el título de campeón de América. ¡Está buenísimo! ¡Qué linda! No la veías un montón, ¿eh? Es del club y también es de este grupo, este grupo genial que consiguió algo tan soñado, que se lo merecía más que nadie. Que nos preparamos de una manera, con una confianza y unas ganas que no se lo vi nunca en ningún equipo y en ningún grupo. También creo que es un salto para el futsal argentino y nada, alegría, mucha alegría. Con el pasar de los días uno por ahí va cayendo un poco, pero nunca, creo que no te terminás de dar cuenta. Si te parás a gustarte mucho de lo que vos fuiste, te pasan por arriba. Pero sí, uno con el tiempo se va dando cuenta de la importancia, de la envergadura de lo que se consiguió. Y bueno, creo que todos tenemos claro que hicimos algo muy importante, que hicimos historia y que también tenemos muy claro que no nos conformamos con eso. Esperemos que siga acá con nosotros un año más. Va, que nos traigan otra. Somos campeones. Se nos dio. Se nos dio, se nos dio. Se nos dio, se nos dio.